La palabra la diputada, Sandra Castro. Gracias, Presidente. Hoy podríamos titular esta sesión de los sí y los no. De que sí es esta la casa del pueblo y de que el pueblo cuando quiere ingresar no puede, de que esas bancas siguen vacías, sí, antes eran oposición, hoy son oficialismo y siguen vacías. Lo que pedimos nosotros con esta sesión especial es que se cumpla la ley es que se valore a nuestros docentes, que son quienes forman a nuestros niños, niñas, adolescentes, a nuestros científicos y a todos los hombres y mujeres que en este país quieren una patria grande. Tuvimos la visita del jefe de gabinete hace un tiempo atrás, no mucho tiempo atrás, y había afuera una movilización de más de 450.000 docentes y nos dijo que no iban a haber paritarias y evidentemente ese es otro de los sí. Se han mantenido en su postura muy lejana al diálogo, muy lejana a hacerse cargo también ellos de los problemas actuales del país. La educación no es un tema menor, la educación es un tema que nos enorgullece. A los que hemos caído en la educación pública, nos enorgullece la educación pública argentina. Nosotros que somos de la tierra de Sarmiento, sabemos de educación y sabemos lo que significa tener un modelo educativo y un sistema educativo para el país. Lo que aquí vemos es que está ocurriendo, o lo que vemos que está ocurriendo, es que en el modelo del país que el oficialismo hoy nos plantea, no hay lugar para los docentes, no hay lugar para los humildes, no hay lugar para la escuela pública. Y por eso hemos vivido una seguidilla de elementos que lo único que hacen es devaluar a nuestra escuela. El caer en la escuela pública, los maestros no cumplen la ley y encima hacen paro, los resultados de la evaluación a aprender que los hemos visto por partes, no en su totalidad, no publicados oficialmente. Y esto son, así está hasta el día de ayer, la página oficial del Ministerio de Educación con los resultados de la evaluación a aprender. En definitiva, vamos a seguir luchando por esa escuela pública, por los docentes y por cada uno de los alumnos argentinos para tener un modelo de país de Argentina inclusivo. Gracias, señora diputada.